Se gradúan 93 mujeres del programa Mérida Tradicional. Este programa enseña la técnica de bordado y tejido tradicional por 12 meses. Es un programa que se llama Mérida Tradicional, donde se le enseñan a las mujeres que así lo quieren, a bordar, se les enseña todo lo que es la costura tradicional, se les da una beca de 500 pesos mensuales, son 12 meses de capacitación, son 12 meses que se les da la beca y el único requisito para tener la beca es que ellas asistan a su capacitación dos horas a la semana. Además, se les otorga 500 pesos mensuales como beca que reciben al asistir a estos cursos de capacitación. Las beneficiadas con este curso aseguran que es bueno, ya que con esto podrán apoyar la economía familiar. Nos ayuda bastante porque con eso apoyamos a la familia, tenemos un buen ingreso y la verdad podemos estar en nuestra casa. Sí, es lo principal que podemos estar en el hogar. Sí, es muy bueno. Asimismo, parte de lo que fabrican pueden llevarlas a vender a la tienda del DIF, además de que hay empresas que siempre buscan contratar a estas personas. Este ha sido un programa muy exitoso ya que muchas de ellas después de ser, de recibir esta capacitación, algunas han sido capacitadas ya por empresas. Hoy tenemos 10 empresarias que vinieron a ver la calidad de los bordados para ver la posibilidad de comprar las prendas que ellas realizan, también la posibilidad de contratarlas para que puedan tener un trabajo fijo. Y pues hoy son 93 las guardadas, las graduadas, perdón, y 100 mujeres más que empiezan el día de hoy, pues un nuevo ciclo. Desde hoy 93 mujeres ya cuentan con su constancia de haber finalizado el curso de Mérida tradicional, mientras que otras 100 ya arrancaron con este proyecto que muy pronto les dejará un dinero extra en su economía.